Este jueves fue hallado el cadáver de un masculino al interior de una construcción ubicada en los límites de las colonias La Lagunilla y Los Álamos-Toltepec, en la ciudad de Puebla. A decir de los testigos, en los últimos días han ocurrido hechos similares en alrededores de la zona. Dos o tres, hace ocho días, dijeron en las noticias que en historiadores, o sea, son colonias bien peligrosas y como yo ahorita le dije, ah, creo que una chica, antes podíamos andar hasta las once de la noche, ahora ya no, ya ni a las ocho de la noche. Cerca de las diez de la mañana, el número de emergencias 911, llegó una llamada de alerta para informar que un hombre se encontraba sin vida en la calle 10 Oriente, esquina con 5 de mayo, hecho que generó intensa movilización en la zona. Al lugar arribaron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, para acordonar la zona y posteriormente confirmar que dentro del inmueble se encontraba el varón de aproximadamente 30 años, sin signos vitales y con una lesión en la cabeza. Ante el hecho y la ola de inseguridad en la zona, los vecinos piden mayor vigilancia en lugar. Hay mucho asaltante por aquí, ¿qué te puedo decir?, mucho vago en las noches, los policías les hablas para algún accidente, para alguna situación que haya y pues tardan muchísimo en llegar y todo eso, entonces pues sí está un poquito bastante alta la inseguridad. Sí, que hagan más vigilancia, más rondines para que también no haya tanto borracho y independientemente acerca de que también, pues no tanto los borrachos, sino pues que si ven a alguien sospechoso, por lo menos sabes que hay una revisión, ¿qué andas haciendo por aquí? Pues ya en la noche sí que con aquí ya, apenas no tiene mucho, saltaron a un vecino aquí en la esquina, no. ¿Cuáles fueron los incidentes más comunes entonces? Los asaltos, los asaltos o de que ya abrieron un local o algo así. En el sitio elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla se hicieron presentes para realizar el levantamiento de cadáver y las diligencias correspondientes, mismas que incluyeron la inspección de un taxi que se encontraba a escasos metros del hallazgo, el cual ha trascendido que cuenta con reporte de robo y podría estar involucrado en el homicidio. Con imágenes de Nadia González, Saray Mancilla, Noti 13.